Música Añadez Añadez Hola gente, a ver es un nuevo capítulo de Fakes Tella el 4cre0 Bueno, vamos a empezar una vez porque Mientras más tardemos Más tardamos, ¿no? Ah... Estaba en el 2, ¿no? Sí, sí, sí Puse dos save files Por si, la grabación salía mal, pero Todo bien vamos a seguirle con esto nos quedamos según me dijeron que podía elegir el día que yo quisiera pero de acá idiota a ver contra el rex magnus me tiene un bandido dramatic rescue capital imperial esto me convence vamos contra el rex magnus para ver un poco más de su dificultad clear stage 13 o 14 ya estás clear cualquiera del día 3 ok que sea entonces no sabía eso que podíamos ser así lo que sea y vamos a empezar la lectura de 40 minutos es o ayudar a mis tropas y si fue si lo perdimos si fuera localizado todavía tenemos tiempo de insularlo ok dice vamos a pelear tenemos que pelear ahora sí sí no puedo estoy de acuerdo con los servants si no tomamos acción roma va a caer al menos tenemos más fuerza a no va a ser dice vamos vamos mientras más aliados mejor hacemos todos juntos sí 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 vamos a pelear ya yo creí que íbamos a hablar media hora todavía no pero pues nada está bien está bien ahora voy a usar a no sé a quién ok a la pelota de este lado la verdad no quiero hablar requiere directo a la pelea para avanzar lo más que se pueda en este capítulo papá a ver selección por tropas tengo charlemagne a ver que otros temas puedo usar no tengo porque no puedo usar ayuna ya lo tengo uso tamamo es que son nivel 1 y se recomendaba nivel 6 saben que gente voy a usar a charlemagne o a nero no a nero nero porque estamos protegiendo a roma ya veré yo si le puedo subir nivel a los demás fuera de cámara pero pasando niveles que ya pasó obviamente así vamos de una vez no nivel o no recomiendo nivel 8 estoy peor es nivel 6 nero pero ni modo así es y alcanza aparte del nuevo fantasmas de tamamo creo que no es de ataque o si la verdad nunca la usen no en fe en fe en fecha se la usamos sí 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 pero quitaba vida no me acuerdo la verdad o como terminó así robin en cuchula infartín ok bienvenido al equipo que bueno que tú no te fuiste con los malos aunque bueno está de nuestro lado el que siempre muere es como tener a que ir y no pero es más poderoso ok donde estoy yo yo estoy aquí tengo que romper las tropas de frente aunque llegamos por los primeros chavos serón y la r tengo algo en la r el nuevo técnica que puse en la r guau está chida y la r tengo algo en la r el nuevo técnica que puse en la r guau está chida y la muerte uno menos donde están los demás con tanta está abajo así está abajo atacamos a los paralizados va a ser útil esta técnica donde está el último robin está en peligro ya voy ya voy ya conseguí esta zona creo pero todavía no me puedo mover dónde está robin hasta este lado no ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy está casi la mitad de vida porque qué pasa aquí aquí está darius no quién es y por qué es malo pero qué voy a pelear contra mi equipo no entiendo no entiendo por qué está porque se fue de los malos no tiene sentido es que hay cosas en el juego que no entiendo todavía ah dice falso o fax fax que es fax tal vez es un duplicado raro y no tiene sentido le sacó una espada pero todavía no lo venzo vuelvo a paralizar con esto y luego toma pero porque es malo no tiene sentido ya me dejan pasar por favor ah ya puedo pasar gracias carna está aquí a ver voy para acá qué pedo tengo que conseguir 10 sectores ok vamos a ver si podemos sacar este primero y luego vamos por carna dónde están no no perdón perdón y está aquí la menos gracias con permiso voy pasando toma que hay uno ya tenemos vamos por el de acá abajo ok yo genial aquí hay grandes plant toma toma uno menos quito los chiquitos destruido todavía hay otro echado observan perfecto robin consiguió otro punto parece dame la espada gracias vamos por el grande paralízalo paralízalo bueno le pegué no primero selecciona ah ya lo saqué guau esto fue rápido aquí no falta tengo que ir por acá acá está ah la plant vamos primero por la plant que no la planta idiota selecciona la te voy a paralizar perfecto donde está el chado observan que falta toma ya tenemos el sector sí vamos por acá abajo no por acá a la izquierda sí acá aquí hay algo carne si es así aquí puedo usar el moon drive si es así ni le di toma fuego fuego toma adiós carna perfectísimo gracias me voy a llevar esto por si acaso ok y ahora donde tenemos que ir vamos por acá abajo me llevo esto también está por donde por donde por donde por acá aquí sí aquí todo bien todo bien por aquí qué tomaron un sector espérense falta uno ¿dónde está? aquí está ok quesos vamos por el de arriba aquí otro sector tomaron no pues estoy tratando de ganar los más posibles master está en peligro ya voy ya voy ya voy ¿dónde está el master? está arriba por aquí arriba ¿dónde está? ¿dónde está? aquí otra vez tú voy a ir con todo toma fin uff gané no todavía no tengo que tomar diez sectores o más ¿por qué yo no? no ah perdón botón equivocado toma sector conseguido vamos vamos por acá ok ganamos ahora que sigue nos queda el general enemigo ah Darius es cierto me acabo de gastar el mundo no habrá por aquí alguna cosita azul oh bueno esto me sirve gracias ah ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay? no así vamos ¿saben qué? vamos por Darius de una vez esto no me sirve aquí está Darius el del mamut no sé por qué es mamut pero baja ok vamos 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 hace muchos otra vez estoy apuntando al chado observan ya me quito que se lanza de la vida ah Darius tonto muerte son muchos son muchos los voy a reducir por mientras con esto ya después me encargo de Darius porque me están metiendo una golpiza voy a reducir los enaguerdos está justo enfrente perfecto perfecto lo sacamos hágane ya gane no, no creo no creo no creo no, le queda la mitad pero apúntale toma está cubriendo deja de cubrirte ayuda hay alguien aquí más ah me dieron vida perfecto dale Robin y ahora fallé paralízalo ah donde está no le bajamos casi nada una espada dame la espada gracias ah salieron más enemigos no se vale ya casi sí con esto ya con esto ya adiós oh dios ganamos sí ya tengo una misión victoria victoria uff ¿por qué peleamos contra Charlie? no puedo explicar nada mal no, eso me ayuda gracias me dieron skills sí, sí, sí bon level gracias ¿qué pedo Gawain no es ya, dale siguiente vamos a seguir gente vamos a seguir a ver gracias eres chido pero no puedes levantarte así como estás eres el rey de Persia y eso es chido pero el emperador bastardo que te asimilo es un bastardo preparar una emboscada a buscar las tropas a libres yo digo que atacar de frente es mi estilo vamos a grabar sí, de hecho hasta aquí lo vamos a dejar ahora lo voy a grabar aquí bueno gente hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó denle like comenten ¿qué les pareció? les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo suscríbete nos vemos